La carreta de mi prima Tiene los madroños granas, las cortinas amarillas, las cortinas amarillas Con un letrero que dice, viva Triana y Sevilla Viva Triana y Sevilla, viva Sevilla y Triana Viva Triana y Sevilla, que carreta más gitana, la carreta de mi prima Mi prima se llama Pepa, mi sobrina Catalina Mi sobrina Catalina, mi prima se llama Pepa Mi sobrina Catalina, la dos van en la carreta La carreta de mi prima, las dos van en la carreta, la carreta de mi prima La carreta de mi prima, viva Triana y Sevilla, viva Sevilla y Triana Que carreta magitana, la carreta de mi prima Por venir vine volando del salvado a Sajacinto Del salvado a Sajacinto, por venir vine volando Del salvado a Sajacinto, por venir vine volando Del salvado a Sajacinto He salvado hasta Jacinto, por mi prima tocando banderetas y palillos Por mi prima tocando banderetas y palillos Banderetas y palillos, viva Tiana y Sevilla, viva Sevilla y Tiana Que carreta más gitana, la carreta de mi prima Se pregunta la vecina de quién será esa carreta De quién será esa carreta, la carreta de mi prima Mi prima se llama Pepa, la carreta de mi prima Mi prima se llama Pepa, mi prima se llama Pepa Viva Tiana y Sevilla, viva Sevilla y Tiana Que carreta más gitana, la carreta de mi prima